Esta soy yo, que decidí un día salir de mi casa e irme a hacerle la visita a un par de amigos. Cuando llegué a la casa de ellos, me senté en la sala y cogí un libro sobre el Islam. Abrí una página al azar y me encontré justo esta frase, la geometría conduce a la esencia del alma. Me pareció curioso y me quedé mirando el libro y descubrí una mezquita islámica muy similar a una que pude ver yo misma cuando estuve en Rusia. Me quedé pensando además que alguna vez en mis búsquedas espirituales había escuchado algo sobre la famosa geometría sagrada, pero no sé muy bien de qué se trata eso. Entonces me fui a investigar, encontré que eso de la geometría sagrada no solamente está relacionado con la arquitectura, sino también con la filosofía y los famosos sólidos propuestos por Platón, incluso con la teoría de los fractales que al parecer es la esencia de todo lo que hay en el mundo. Uno puede pensar que la geometría son simplemente unas figuras, pero se nos olvida que esas figuras han estado en la historia de la humanidad a lo largo de los siglos, no solamente en las construcciones arquitectónicas y en la forma como creamos nuestras ciudades, sino también en nuestro cuerpo. ¿Cómo puede un triángulo, un círculo, un cuadrado hacer parte no solamente de la energía física, sino también de la energía psíquica y espiritual? ¿Cómo podemos sanar nuestros dolores con las figuras geométricas? Yo quiero presentar lo básico de la geometría sagrada. La geometría sagrada ya adquiere otra connotación. Lo sagrado se refiere a la conexión entre la materia y el espíritu. Geometría viene de geos tierra y metría o metros medida. Fue el método del antiguo Egipto para medir la tierra después de cada desbordamiento anual del río Nilo. Si yo voy a mover mis manos en un paciente para tratar el abdomen, le seguiré, por ejemplo, el marco cólico, que tiene una figura de un cuadrado. Con las palmas hacia arriba, voltea sus palmas, por favor, que es la actitud de apertura. Con esto abro su energía, se lo coloco aquí en el corazón, pues me interesa abrir más la conexión con su corazón. Y siempre le pregunto al paciente, ¿qué está sintiendo? ¿Cómo se mueve la energía que siente debajo y cómo se mueve la de la cabeza? Y la de la cabeza está titilando. Es como una lucecita que se prende y se apaga, pues se está moviendo, siento como una luz que se mueve en la cabeza. Muy bien, miren el tercer ojo si ve alguna luz ahí. En un pico blanco. La naturaleza se basa en el uno. Y del uno genera el dos. El dos genera el tres. Y el tres lo es todo, lo dice la medicina tradicional china. Miren cómo es en esta secuencia, uno más uno nos da dos. Uno más dos nos da tres. Y de aquí comienza la secuencia, dos más tres nos da cinco, tres más cinco nos da ocho. Me da siempre una constante. El 1.618. Este, diríamos que es la proporción sagrada, el número que más se repite en la naturaleza, en las estructuras fisiológicas, en las arquitecturas de las casas, de los edificios. Y por eso también las iglesias, las ermitas y todos esos lugares están pensados con estas estructuras de geometría sagrada. Muchas de las cúpulas de las iglesias tienen esta proporción. Si yo divido la falangina con la falange, me da 1.6. O si divido la falangina con la falangeta, me da 1.6 también. Cuando se han estudiado los caracoles, se les ve que se construyen también en esa proporción de tres, cinco, ocho, por darles ese ejemplo, y trece. Cuando yo ya siento que su energía se calma, dejo quieto el poliedro y dejo que la sabiduría de su cuerpo obre, sanándola, es lo que usted necesita. La felicito, es muy sensible a la energía. Ya ganó el primer examen. A mí honestamente me sigue cuestionando, ¿qué pasa en nuestro cuerpo para que se vea realmente afectado, movilizado e incluso sanado por cosas que no podemos ver? Pues sin lugar a dudas yo creo que somos algo más de lo que creemos ser, más que solamente un cuerpo y una conciencia. Estamos también relacionados con lo inconsciente, con el alma, lo simbólico y el espíritu.